Lifehacks Lifehacks Si tú, si tú te ha pasado, si, si, a ti Que no puedes hacer el nudo de una corbata Lifehacks O te ha pasado que no puedes doblar tus propias medias Ediondas y huecanadas Lifehacks Tu celular no tiene protección Y tienes miedo que se te rompa la maldita pantalla Lifehacks Ay Me cayó en serio En este video y conocerán los Half-Life Así digo Half-Life Lifehacks más útiles Comencemos Esto es así Esto es ahí Esto, otro acá Si me enseñó mi abuelita Aquí Y no, no, aquí Mira, me voy Que no nos salió Aquí intentaremos un nudo bastante bonito y fácil Giramos por aquí Giramos por acá Eso, metemos el dedo por donde esté el hueco Eso Esto es rapidez Un momento Esto salió un poquito chiquito Ja Bueno, me iré al trabajo con esto Para este Lifehack necesitamos un celular Una funda Lo envolvemos bastante bonito Para hacer el estuche Eso Todo listo Perfecto Cogeremos la pistola de silicón Y empezaremos Ponerla en los bordes Después en la parte De adentro del celular ¿Qué es eso? Seguimos completando Todo la parte de adelante Y enseguida vamos a sacar Eh, pero ¿qué pasa aquí? No, no se puede Así no estaba en el tutorial Eh, rompamos la funda Eh, ¿qué pasó aquí? No sale la funda Así no estaba en el tutorial Esto es falso Bueno, aquí encajemos Y voilà Aquí tenemos nuestro espléndido estuche Perfecto Para este caso necesitamos dos medias ¡Ey! No, estas medias no pedí Producción, estas no No, no En ocasión Las dos medias Haremos un poquito de De bolita aquí Enrollamos Eso Esta media está súper larga ¿Por qué me conseguí esta media muy larga? Ya Abrimos esto de aquí Y se supone que debe de De estar bien bonito Eso Perfecto Casi parecido al de la Realidad En este caso necesitamos un lápiz Ya que no tenemos el borrador Y ahora ¿qué hago? Saquémosle punta A la parte de atrás Jeje Y tenemos nuestro excelente borrador Que borra bastante bien De nuevo necesitamos dos calcetines Hacemos unos pequeños dobles Y en teoría nos debe de salir La bolita de media Eh No salió muy bien Para esta ocasión De nuevo nuestro celular Y dos marcadores Azul y rojo Pegamos algo transparente En el flash Y ponemos esto de azul Muy bien Que bonito Otro encima Perfecto Y el último Que sería de color rojo En teoría nos debe de servir Para ver Probemos si es verdad Este life hack Eh Según debe de mostrarnos Las manchas Pero solo veo un pedazo De mierda aquí No parece que este life hack Es totalmente falso No sé que me faltó Pero no se ve ni mierda O sea se ve una mierda Pero ni un carajo Un día tranquilo En la casa Como cualquier día Estamos y de repente Se va la luz Y ahora que hago Que hago No tengo ni vela Que tengo en los bolsillos Ajá Tengo un marcador Y en el otro Ajá Tengo fósforos Una vela Con el marcador Que fey que soy Bueno Ahora si Prendió Encendamos Perfecto Ay Funcionó Funcionó Esta vela Imprevista Ya Esta de De caminar Por ahí Alumbrando Todo bien Bonito Y se acabó Esto En verdad No funciona O mi marcador Es muy chimbo Si prendíamos Eh Debe de rayar Eh ¿Qué pasó aquí? No No raya Esto Creo que Me trolearon En internet No sirve Espero que te haya gustado Muchísimo Aunque algunos salieron mal Perdí un marcador De verdad Que no sirven algunos Perdí un dólar Si te gustaron los like hacks Dale pulgar arriba Suscríbete Acá abajo Donde quieres Suscribirte Activa también la campanita Para que no te pierdas Ningún Solo video Sígueme En mi hermoso Instagram Como Alexis Salazar 0030 Que estaré subiendo Historias Y preguntas Como ustedes Y también En mi Facebook Donde que estaré posteando Algunas fotos Detrás de cámaras Y antes de eso Quiero mandar un saludo Bastante grande A Natalia Alvarado Nelly Sánchez Y Cintia Rojas Les mando Un abrazo enorme Desde aquí Si este video Llega a mucho me gusta Haré la segunda parte Así que No te lo pierdas Chao